suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona el barça priorizará las ventas de cunde rafinha entre otros para ingresar vamos a por ello pues viene el barça priorizará las ventas de cunde rafinha entre otros para ingresar el club blaugrana necesita ingresar antes del 30 de junio y los dos tendrán ofertas la mayoría de futbolistas se niegan a salir en estos momentos pero ojo la situación va a cambiar en el mes de junio el barça lleva ya semanas planificando un nuevo proyecto con una penisa clara para poder fichar y remodelar la plantilla será obligado a vender a futbolistas con una tasación alta es decir que la temporada pasada el barça pues ha puesto el mercado a jugadores que no eran titulares o que xavi no contaba con ellos etcétera pero en verano va a ser diferente ningún jugador va a ser intransferible salvo la ninja mal y gabi es decir cualquier jugador va a estar en el mercado y cualquier jugador el barça lo va a presionar si el nuevo técnico en este caso no cuenta con él para ser traspasado el club blaugrana lleva tiempo analizando el escenario y todo indica que los dos jugadores que van a salir al mercado entre otros de forma prioritaria son cunde rafinha se escucharán ofertas por ellos aunque ninguno de los dos desean abandonar el equipo de momento el club blaugrana siempre ha intentado sotar lastre con jugadores que cuentan con menos minutos pero este verano será totalmente diferente será necesario ingresar mucho dinero y el nivel de traspasos debe subir un escalón toda la plantilla es transferible aunque aunque no se cruzarán líneas rojas aunque hay jugadores que dejaría muchísimo beneficios son los casos de ronald araújo y frinky de joan por el primero se podrán superar los 80 millones más variables y por holandés se llegaría a los 100 millones pero ninguno de los dos está por la labor y se respetará su voluntad porque son jugadores absolutamente estratégicos a nivel deportivo sin embargo la llegada de un nuevo entrenador puede cambiar los planes con ronald araújo y frinky de joan lo mismo que dije antes ningún jugador es intransferible araújo igual que frinky de joan si llega el nuevo entrenador y ve que hay que traspasarlos para hacer fichajes top pues el club también los va a poner en el mercado eso sí la idea es no tocar a los canteranos salvo oferta fuera de mercado por ejemplo que venga un equipo y que ponga pues por un canterano pues 200 millones por cubar sí va a ser muy complicado pero en este caso pues si el barça recibe por ejemplo 150 o 200 millones por cubar sí pues obviamente lo va a vender pero yo no creo sinceramente que un club ponga 200 millones por un chaval de 17 años sea como sea uno de los que podría haber salido era alejandro valde por quien jorge méndez maneja ofertas muy importantes pero su lesión lo ha frenado todo la idea de la dirección deportiva pasa por vender a jugadores que pueden ser titulares lo que dije antes el barça ha cambiado su estrategia ahora mismo va a vender a jugadores que son incluso titulares para poder sacar dinero por ellos pero que su baja en este caso puede ser pariada por efectivos que están en la plantilla el principal candidato es rafinia la irrupción de la min jamal le ha dejado segundo plano y mantiene muy buen cartel en la premier league también varios clubes de arabia saudí han sondeado la operación y en el barça creen que es el momento de hacer caja rafinia se negó a escuchar ofertas el verano pasado pero ahora la presión será muy fuerte porque aquí no tendrá un papel protagonista pues como sabemos la min jamal le ha comido la tostada a rafinia va a ser muy complicado que sea titular al menos en los partidos importantes y el barça pues lo va a traspasar en verano y aparte pues que el nuevo entrenador que va a venir pues seguramente tampoco lo va a poner titular como está jugando la min jamal y rafinia pues no tendrá más remedio que aceptar una buena oferta en este caso de arabia saudí que están ofreciendo hasta 100 millones por él para ir a jugar en la liga árabe la dirección deportiva también apuesta por la salida de 12 centrales la idea prioritaria escuchar ofertas por jules koundé chelsea matches united el liverpool le tiene su radar y el club está abierto a prescindir de él porque la posición está más que cubierta la explosión de cubar sí y el más que posible el retorno de chad y riad que por cierto la está rompiendo el betis en defensa marroquí es uno de los mejores centrales de la liga el barça pues naturalmente como sabemos lo va a repescar y va a haber overbooking en defensa el club en este caso estaría dispuesto a vender a un segundo central todos los números apuntaban a christensen pero el danés se ha autodescartado por lo que la segunda venta está abierta y hay que ingresar sí o sí ojo que el barça no solamente va a traspasar a jules koundé hay otro central que va a salir en este caso es ínigo martínez la llegada de chadi riad le cierra prácticamente las puertas al vasco para jugar la próxima temporada es decir que el barça en este caso va a traspasar a dos centrales koundé y nigo martínez y además el club pues seguramente va a fichar a un pivote y en este caso va a ganar a otro defensa que sería el espectacular el espectacular jugador danés christensen seguimos con la actualidad nuestro barcelona un medio culé ha publicado hoy que hansi flick no es prioridad para el barça porque supuestamente no cuenta con los jóvenes yo de verdad es que estoy flipando lo ha dicho nuestro presi en el 2009 que el enemigo lo tenemos en casa vamos a ver que hansi flick no cuenta con los jóvenes en qué cabeza puede caber esto que el barça ahora mismo descarta a hansi flick porque no cuenta con los jóvenes si hansi flick es el primer candidato a entrenar el barcelona la próxima temporada y viene un periodista y te mete esta noticia que que para el barça no es prioridad y es totalmente falso que hansi flick no confíe en los jóvenes si la primera condición de hansi flick para entrenar al barça que la min llamar no se toque de verdad me dan vergüenza estas noticias otra noticia de actualidad en nuestro barcelona brasil convoca a hendrick pero no llama vitorroque pero vamos a ver cómo lo va a llamar si xavi lo está destrozando si xavi está destrozando su carrera si lo pone en cualquier sitio menos de 9 si el otro día lo sacó de extremo derecho minuto 80 partido prácticamente sentenciado antes extremo izquierdo el otro día de medio punta de media punta solamente falta poderlo de portero sorprende de verdad a mí no me sorprende para nada si xavi lo está destrozando si el chaval está deseando que se vaya a xavi para que venga otro entrenador para que le den más oportunidades en 20 minutos tiene dos goles 20 minutos dos goles ha marcado no hay ningún ni jalan tiene esta media y ahora vamos a hablar de él de verdad es que es que a mí alguna hay algunas cosas que hace xavi que me deja flipando ya se vamos al temazo principal como sabemos esta semana rafaela pimienta agente el injalan se ha reunido con la cúpula del barça para negociar el fichaje del crack noruego por el barcelona sabemos que rafaela pimienta se lleva genial con nuestro presis al aporta de hecho esa famosa frase que dijo la gente brasileña ojalá la porta no me pida nada porque no voy a poder decirle que no y naturalmente rafaela pimienta habla todos los días con nuestro presis al aporta sobre el fichaje de jalan y ahora seamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el barcelona ha tomado la decisión de traspasar a roben levandowski a arabia en este mismo verano y los motivos son los siguientes el valor de mercado naturalmente el barça no quiere que el polaco pierda su valor de mercado que de momento lo tiene bastante alto la ficha de levandowski que en verano también va a subir bastante pero sobre todo cerrar el fichaje de erlin jalan la misma fuente afirma que jalan ha dicho textualmente a pep guardiola en esta misma semana que quiere cumplir el deseo de su agente ya fallecido mino rayola que es jugar en el barcelona la próxima temporada y que pep guardiola ya habría informado a la porta de que jalan quieres el jugador del barça la próxima campaña estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias más fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos